En este tutorial vamos a tratar de hacer los trazos gráficos de GeoGebra En un principio ver el proceso de descarga o como utilizarla en versión web Siguiendo el link de la página que se muestra arriba Podemos darle click directamente a donde dice comenzar trazos en el gráfico Abre esta nueva pestaña Esta es la versión más nueva Hay otra opción en la que podemos trabajar una versión un poco más clásica Que es cuando funcione ya directamente sin tener que irlas desplegando Como la que trabajamos en la clase pasada La diferencia de esto es que en esta versión siempre tenemos que estar conectados a internet Si la queremos trabajar sin internet tenemos que descargarla y tenerla instalada en nuestra computadora o en nuestro celular ¿Cuál descargar? El GeoGebra clásico trae todas las funciones de manera un poco más directa El proceso de descarga es como cualquier aplicación Lo descargamos, abrimos el archivo, ejecutamos y concedemos los permisos Después buscamos las herramientas para buscar la aplicación de GeoGebra Y se ocuparía GeoGebra clásico El entorno visual es un poco más directo Porque las herramientas están de manera directa Sin tenerlas que estar desplegando como lo vimos en el video pasado Para empezar Vemos arriba las herramientas Como poner un punto Un punto en el plano Para trazar un punto con ese botón activo Al darle clic en el lugar donde se coloque el clic Se generará el punto Por ejemplo el valor A sería el de la coordenada menos 2,3 Si dejamos siempre seleccionado este Y de ahí seguimos dando clic Se va a seguir generando punto Podría ser punto 1,3 La otra forma es escribirlo directamente desde la entrada Declarar el punto C igual a Y escribir las coordenadas X,Y 5,2 Y segregar puntos Que otras formas pueden tener estos puntos Podemos ver la parte de Las rectas Las rectas que pasen por los dos puntos Luego lo generará nuestra recta Incluida en forma general Como habíamos estado trabajando Podemos encontrar la recta a partir de dos puntos Como es este ejemplo Es sensible el control Z Que normalmente utilizamos para borrar Que es la diferencia con el segmento Que se podría agregar El segmento es un valor de una distancia Entre dos puntos No va a ser una recta Sino que el valor de esa recta Cuanto mide El pedacito del segmento AB Lo mismo podría ser con el AC Y con el de BC Y ahí va tirando los valores de los segmentos Respectivos para cada recta Si queremos mover los puntos Solo elegimos la parte del cursor para poderlo mover O donde dice elige y mueve Para poderlo mover el punto En caso contrario Si elegimos mover Solo vamos a estar moviendo la vista del gráfico La otra opción es cambiarla directamente Del menú de ingreso Darle doble clic para poder activar Y poderlo cambiar Como podemos encontrar el ángulo Entre estas dos rectas Hay diferentes opciones La primera Al seleccionar ángulo Lo que tenemos que seleccionar es O para poder encontrar el ángulo A Seleccionar los vértices En el orden El vértice que quede en medio Sería donde se coloque el ángulo Si seleccionamos BAC El ángulo sería el ángulo A Se puede mover el dato O desplazarlo Para que no quede en ocasiones Como demasiado saturada la imagen O dentro del gráfico Y que esté colocado De una manera un poco más visible El mismo proceso Para colocar cualquier ángulo Por ejemplo, por ejemplo, si es el C Primero tenemos que empezar por A, C, B ¿Y cómo hacemos para encontrar ángulos externos? Empezamos en el sentido contrario B, C, A En el lado antihorario En GeoGebra podemos ocupar esto Para diferentes formas Para construir diferentes figuras Y para poder llevar a cabo La construcción de diferentes